Primera dama. No estamos al tanto de cómo se va a manejar eso. ¿No? No, no, o sea, no... No, en verdad nosotros no nos ocupamos de comunicación. No sé si es algo que se asume, digo, no... A eso me refiero, Fátima va a ser primera dama, porque dijo, voy a ser la primera dama que siga trabajando, pero no sabemos si se asume, si se... Digo, no tenemos conocimiento. ¿Cuál es la mirada de ustedes que son vanguardistas, que tienen su manera de encarar las cosas, sobre la figura de la primera dama? Porque cada presidente que viene con una compañera de vida, digo, tiene su estilo, su manera. A veces se habla desde lo más frívolo hasta lo más importante, que es la función social que pueda llegar a cumplir. Sí, en verdad entendemos que Fátima es una persona brillante, es una mujer muy inteligente y es una mujer, sobre todo, que hace muy feliz a Javier, entonces nosotros estamos encantados también, así que... Y que trabaja en el sector privado, con lo cual va bien fiel hacia nuestras ideas. Cuando me dijo, cuando dijo, en público voy a ser la primera dama que trabaje, a mí ya me enamoro, digamos, la declaración. Es una persona exitosa en el sector privado, al igual... Sí, sí, no hay duda de eso. Entonces, es una persona brillante, que el sector privado la premia por su trabajo, que es un trabajo genuino, es un trabajo novedoso, porque ya ha irrumpido muchas veces... Y dos carlos de oro. Claro. Ah, mira cómo está... Es que me contó, el otro día nos contó, cuando la fuimos a buscar, que era la única que tenía dos carlos de oro y estaba muy contenta por eso. Así que nada, nos mostró y también nos mostró los premios. Es una mujer brillante. ¿Cómo es? ¿La ven nerviosa? ¿La ven relajada, cómoda? Medio docénico creo que no tiene, porque no haga la altura. Al contrario. Estaba nervioso del resultado, nerviosa sí del resultado, como todos, pero una vez que se dio, súper feliz, súper contenta. Sí, o sea, es una persona que está acostumbrada a las cámaras y le va bien enfrente de una cámara, que eso creo que es lo fundamental. ¿Hace chistes? ¿Descomprime un poco con eso? Sí, es hiper graciosa. Es una mujer muy graciosa y como dijo Javier una vez, que me pareció la definición exacta, no copia chistes, crea los chistes, que es algo que la verdad, que demuestra que es efectivamente graciosa en sí. ¿Y cómo ven ustedes esta relación? Porque muchos en sus momentos habló, che, esto es de verdad, viste que estuvo las teorías conspirativas de que eso era... Lo sabemos que es absolutamente cierto, lo sabemos por cómo habla él de ella, lo sabemos por lo contento que está, lo sabemos porque baja, digamos, cuando lo vemos, hay varias veces que nos tocó llevarla y apenas la ves se le ilumina la cara, así que... Ah, mirá que bien. Está enamorado y nosotros estamos felices porque él es feliz. ¿Tiene que Fátima cambiar algo o tiene que mantener un perfil? ¿Qué cree en usted? Tiene que mantener absolutamente como es, primero porque así lo enamoró Javier y segundo porque es ella, así que... Claro, no tendría por qué cambiar su esencia por la política. ¿Y eso del protocolo es medio viejo? También decir, ah, no tiene que vestirse de determinada manera. No, eso es absolutamente algo errado, digo, más nosotros que somos liberales. Claro, se vista como quiera, ¿a quién le puede molestar eso? Pero vieron qué pasa, ¿lo han escuchado en algún momento? ¿Que se analiza? ¿Qué, cómo va a ser? No, que se analice es algo que no se excede, pero nosotros, por lo pronto, que se vista como ya quiera. Que sea libre. Que sea libre. De fin, de caos. Gracias.